¿Qué opinas acerca de tu premio? Disputado y hablado por muchos Yo creo que me lo merezco completamente Como ya dije, repetí suficientes despensas como para ganármelo El premio es mío y no lo pretendo sea nadie más Y los otros premios, ¿qué opinas acerca de... ¿Cuál fue para ti el premio sorpresa? El premio sorpresa... ¿Qué hace? ¿Cuál fue? A ver, mueve la lengua Así El premio sorpresa fue... ¡Viriosa! ¡Joto por Joto! ¡Casilla por Casilla! ¡Joto por Joto! ¡Casilla por Joto! ¡Joto por Joto! Ya dije que yo repartí todo lo que tenía que repartir Y entonces me merezco el premio ¿Y el premio sorpresa? ¿Cuál fue que fue una sorpresa para ti? El de Virgen por psiquiatrización Sí, porque entonces lo echaste ¿Quién ganó Virgen por psiquiatrización? David Ganó David Yo pensé que iba a ganar Ah, no, Sergio no estaba nominado Yo pensé que iba a ganar a Ernesto Sobre todo después de la maravillosa entrevista Una completamente destitución que no haya venido de Sergio Sergio, ojalá veas esto Nos dejaste muy decepcionados Todo el mundo te estaba esperando para la gran gala Votamos por ti Votamos por ti Y tú no te dignaste a aparecer Sí Ya ni Britney Spears que da conciertos gratis se presenta Tú aquí no veniste Si vas a hablar pon la cámara así Hola Pero un video porque si no está muy pesado Bueno, ya ¿Cómo se para? Para el botoncito chiquillo Bueno, ya no